Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy El Capi, bienvenidos a un nuevo video. Para esta ocasión les traigo un mini tutorial de nuestra espectacular herramienta Eldigol que ya varios usuarios han adquirido y me han enviado algunas evidencias de lo que han ganado con esta espectacular herramienta. Recuerden que Eldigol es una herramienta basada en una hoja de cálculo de Google Drive con la que podemos consultar más de 350 ligas de fútbol y más de 9 o 10 mercados para este grandísimo deporte. He decidido crear este mini tutorial para ayudarle a aclarar algunas dudas a algunos usuarios que lo han adquirido y también para animar a otros usuarios a que adquieran la herramienta, a que la conozcan, a que la exploren y porque no saquen muy buenas ganancias. Así que sin más preámbulos, ¡Bienvenidos! Ahora sí, entremos en materia. Vamos a recorrer un poco más al detalle de lo que es Eldigol 2021. Para los que no la conocen, es una herramienta que tengo disponible para todos ustedes en la que pueden consultar más de 352 ligas de fútbol. Simplemente ustedes van a seleccionar el partido de su interés, seleccionan el equipo local, el equipo visitante y automáticamente en la parte inferior de sus pantallas van a generar unas predicciones para el encuentro que ustedes quieran analizar. En diferentes mercados, corner, la doble oportunidad, ambos marcan, goles al descanso, goles totales, mercados asiáticos, tarjetas y el mercado de descanso final que ofrece muy buenas cuotas. Bueno, pero comencemos por el principio. Lo primero que vamos a encontrar es que cuando yo envío el archivo a los usuarios que lo adquieren, les recomiendo hacer una copia. ¿Cómo hacen esta copia? Simplemente cuando abran el documento, como es este caso, se van a archivo y seleccionan el campo que dice hacer una copia. Ahí le van a poner el nombre que ustedes desean y listo. Tienen su copia. Yo recomiendo trabajar sobre el de la copia. La información se mantiene actualizada. No importa que creen la copia, siempre y cuando lo trabajen desde una conexión a internet. Si no tienen internet, no vamos a tener los datos actualizados desde la base de datos fuente. El archivo se ejecuta desde Google Sheets. Entonces, la plataforma o la opción, la herramienta de hoja de cálculo que nos ofrece Google lo podemos encontrar en los móviles, lo podemos encontrar en los ordenadores sin ningún inconveniente. Bueno, ¿cómo funciona la herramienta? Simplemente cuando ustedes ya tienen la herramienta aquí, simplemente se vienen a la parte de arriba, la pestaña donde está el título de la liga y aquí van a buscar la liga de su interés, donde se encuentra el partido que ustedes quieren obtener las predicciones. La selección a las ligas de todos los continentes, de todos los países, es un amplio surtido. Por estas fechas deben comprender que por la Eurocopa, por la Copa América, hay muchas ligas detenidas, las más importantes están detenidas. Así que quizás es probable que no tengan los datos actualizados, simplemente porque la liga no ha iniciado. Pero bueno, ya seleccionaron la liga que les interesa, alejaron la de Finlandia, ahora simplemente vienen a los campos donde dice local, visitante y en la parte inferior van a seleccionar el equipo que ustedes quieran analizar de la liga que han seleccionado. En este caso estamos en la liga de Finlandia, bueno, cualquier equipo lo seleccionan, el rival, el visitante y automáticamente en la parte inferior van a notar que estos campos van cambiando, los goles al descanso, la probabilidad de ambos marcan, que es BTTS, la probabilidad de los goles en el partido, una probabilidad de victoria o empate, qué equipo puede ganar o empatar, bueno, los corners, vamos a ir paso a paso. Tranquilidad, muchas veces me han escrito que cuando le dan clic, que no les abre, que le sale un letrerito, esto pasa generalmente porque no tenemos una buena conectividad o simplemente porque le debemos dar unos segundos a la herramienta para que traiga e importe los datos, y simplemente al darle clic les va a abrir, así que no se desesperen, tranquilidad. Bueno, ya tenemos aquí seleccionados, identificados cuáles son los equipos, la liga que podemos encontrar, como les digo hay ligas que están paradas porque estamos en copas internacionales y nos vamos al primer mercado, aquí dice goles al descanso, el partido que ustedes elijan, cuando hay una buena probabilidad estadística de que haya más de 0.5 goles en el descanso, se nos va a poner aquí en verdecito la celda y nos va a decir sí, lo mismo para la probabilidad del más 1.5 goles, todos estos datos son probabilidades estadísticas. La parte inferior nos habla aquí de la probabilidad de victoria o empate, ojo aquí, ojo aquí, porque aquí lo que nos dice es, de acuerdo a los equipos que se están enfrentando y a las estadísticas que llevan en la liga que están jugando actualmente, nos da el porcentaje de probabilidad de que se dé alguno de los resultados, ya sea que gane el local, que empate, el partido quede empatado o que gane el visitante. Por ejemplo, ese partido lo he cogido al azar, no sé si cuando juegan, el Zinqui frente al Honka me dice que este partido, me dice que el equipo local tiene un 84.38% de probabilidad de victoria, el empate el 10% y la victoria del visitante el 5%. Esto me está diciendo que el Zinqui es realmente un equipo local muy favorito para ganar. Recomiendo, ojo, tomen nota para los que lo deseen seguir, yo recomiendo entrar al ganador local cuando yo vea que un porcentaje, una probabilidad de victoria esté por encima del 65, del 70% y quizás me arriesgo a entrar a la probabilidad de victoria directa. ¿Por qué? Porque cuando nos da 50%, 40%, así sea el porcentaje más alto, ya hay un riesgo mayor. Y eso lo ven reflejados ustedes en las cuotas cuando van al partido. En la parte inferior hay unas cuotas tentativas, hay unas cuotas que son generadas de acuerdo a los datos y a las estadísticas que lleven los equipos en la liga. Por ejemplo, aquí estadísticamente esta cuota debería ser de 1.19 para el local y el visitante de 18.21. Obviamente estas cuotas no son reales porque las casas de apuestas se basan en datos históricos, en una base de datos mucho mayor de otras ligas, de enfrentamientos directos históricos, no solamente de esta liga. Esta herramienta sí se basa en solamente de esta liga. Son cuotas de referencia. Trabajen con los porcentajes. Como les digo yo, en este campo yo trabajo por encima del 65% para entrar quizás a un ganador directo. Todo es un juego de estrategias y de manejar la información que tenemos. Nos vemos aquí en el campo que dice probabilidad BTTS. ¿Qué significa esto? Es la probabilidad de que ambos equipos marquen. Si hay probabilidad se pone en verde y me dice sí. Si no hay probabilidad, como es en este caso, me dice no y se pone en rojo. La probabilidad de los goles. La probabilidad de los goles. Aquí vemos que nos da tres campos, tres opciones. Over 1.5, Over 2.5 y Over 3.5. Para este partido me está diciendo que hay una buena probabilidad de que hayan más de 1.5 goles, más de 2.5 goles, no tanto 3.5. Bueno, como les decía anteriormente, todo es un juego de estrategias. ¿Cómo lo manejo yo? ¿Cómo me gusta manejarlo yo? ¿Cómo me siento más cómodo? Bueno, en este caso, cuando yo veo esta situación, es probable que yo entre al Over 1.5 porque siento que estoy entrando con una mayor confianza ya que tengo también la opción de 2.5 disponible. O si voy a entrar al 2.5 directo, manejo mi stay. Bajo un poco el stay, no me arriesgo tanto y entro en esas situaciones. Todo es manejar la información. Seguimos por aquí. Probabilidad de corners. Ojo, atención. Este ítem está disponible no para el 100% de las ligas. Está disponible para las ligas más importantes. Muchos me han preguntado que por qué no me aparece, que por qué esta liga no. Porque no está diseñado para las ligas de segunda, de tercera división, ligas menos importantes, sino diseñado para las generalmente, las de primera división, las más importantes. En este caso, la primera división de Finlandia, me aparece habilitado que estos dos equipos, el Helsinki y el Honka, ojo aquí, a la izquierda los recuadros azules, tienen un promedio de corners, el Helsinki de 8.6 y el Honka de 9.3. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos datos a la izquierda? Simplemente, por una cuestión técnica nada más, debemos reescribir ese valor en el cuadro azul que tenemos al lado derecho y poner la coma, no el punto decimal, sino la coma, para poder hacer los cálculos respectivos. Vamos a hacer el ejemplo aquí. Voy a poner 8,60 y abajo, simplemente ya no 9.33, sino 9,33. Ya haciendo esto, aquí a la derecha, donde vemos la probabilidad de corners, ya se me cambian de color las celdas, dependiendo de los promedios que me están diciendo que tienen de corners de estos equipos. Aquí me está diciendo que estos equipos tienen un promedio de 8.5, no tanto 9.5, no tanto 10.5. ¿Qué hacen ustedes aquí? Jueguen con la información. Ustedes se pueden arriesgar, ir directamente al over 8.5, o pueden ir al over 10, menos 10.5, porque como ven, la tabla les está diciendo que no hay tanta probabilidad, ni de 9.5, ni mucho menos de 10.5. Ustedes podrían ir al menos 10.5. Todo es manejar la información. La doble oportunidad, pues el plan B, una mayor posibilidad de acierto. Aquí me está diciendo que la posibilidad de la victoria del local, o el empate, está en 94%. El 15% para el empate, o la victoria visitante, y el 89% para que gana el local, o que gana el visitante. Yo, ¿qué hago aquí? Generalmente, veo que los porcentajes, veo el porcentaje más alto, y cuando quiero hacer una combinada, entro a la doble oportunidad, en el porcentaje mayor. En este partido, pues hay un claro favorito, que es este, que tiene el 84%, que es el 5. Así que si yo quisiera blindarme un poco más, pues entraría a la doble oportunidad, que tiene un porcentaje del 94%. Entonces, atención, en el caso de victoria directa, busco porcentajes superiores al 65%. En el caso de la doble oportunidad, busco el que tenga el mayor porcentaje de probabilidad. Recordemos, aquí estamos tomando dos opciones, o sea que tenemos un 66% de probabilidad de acierto. Bueno, seguimos bajando. En el mercado asiático, realmente no me voy a adentrar mucho, es básicamente decirle que el equipo local, en el mercado asiático, le estamos dando una ventaja de más 1.5 goles. Entonces, aquí hace un cálculo matemático, me está diciendo que hay un 98,55% de que ese equipo local, con una handicap de más 1.5 goles, termine ganando el partido. De que hay una probabilidad del 1,45% de que el equipo visitante, dándole una desventaja de menos 1.5 goles, gane el partido. Esto realmente es para los que ya les gusta trabajar la parte de mercados asiáticos. El mercado de tarjetas, atención, atención aquí a esta información. El mercado de tarjetas, como lo dije en el primer video, está disponible simplemente para las ligas que ustedes seleccionan en la flechita donde está el título de las ligas. O sea que en este momento tenemos disponible la Liga Premier, la Liga de España, la de la Serie A, la Bundesliga, la Liga de Francia, la Championship de Inglaterra, la League One y la League Two de Inglaterra, la Escocia Premier League y la de la MLS de los Estados Unidos. Por ahora estos son los equipos que tienen habilitado la consulta de las tarjetas. Simplemente a ustedes seleccionar aquí, seleccionan el país en el que quieren seleccionar, consultar y sacar el promedio de tarjetas. Buscan el árbitro de esa liga. Automáticamente aquí ustedes colocan también los equipos que se van a enfrentar y ya tienen un promedio de tarjetas. Pero atención, solamente las ligas que ustedes seleccionan en este campo. Porque desafortunadamente esta información no se encuentra muy fácilmente para poder importarla y traerla a la herramienta. Finalmente la de descanso final. Me gusta mucho esta herramienta de descanso final porque es una herramienta que nos brinda unas cuotas realmente muy interesantes. Pero por favor debemos también darle el respectivo manejo. No se trata de ir con el único porcentaje mayor, por ejemplo en este caso me está diciendo que este partido la probabilidad del mercado de descanso final es más alta de la que en el primer tiempo queda empatado la X y que termina ganando el local. Me está diciendo que tiene un 93.33% de probabilidad de que se dé. Sino que lo que yo recomiendo generalmente es tomar las tres cuotas o los tres porcentajes mayores y entrar a apostar. En este caso veríamos que la más alta es esta, la del X1, la del local, local con un 56%, y aquí se me reparten estas tres. Quizás dejaría solamente las dos primeras debido al alto favoritismo del equipo que juega en condición de local. Vamos a tomar este partido entre el KTP y el Inter turco. Si ustedes observan en descanso final, me está diciendo que si estos equipos se enfrentaran el día de mañana, tendríamos un 86% que se diera el visitante-visitante, el 2-2. La segunda alternativa sería el empate visitante con un 53% y la primera opción sería el local, local con un 40%. Me recomendaría yo que entraran a estos tres porcentajes que serían cuotas normalmente muy altas, cuotas por encima de 4, de 5, apostar a los tres, a un stay bajo, y probablemente podamos obtener beneficios. Básicamente esta es la información. Les pido un poco de paciencia, como les digo a ustedes, muchas veces les sale el letrerito aquí, qué error, qué está cargando los datos, qué validación de datos, porque está arrastrando la información, porque está importando la información de la base de datos fuente, se la está trayendo aquí. El digol no tiene caducidad. Bueno, depende de nuestra base de datos fuente que siga existiendo en el pasar de los tiempos, pero por ahora no tenemos ningún inconveniente. Los que deseen adquirirla, no es una mensualidad, es un pago único que da para ustedes la herramienta. No está de más recomendarles y recordarles que estos son datos estadísticos que siempre será bueno darle la miradita al partido por nuestra cuenta si podemos obtener una información adicional. Básicamente este es el digol 2021. Ya van más de varios que han adquirido la herramienta. Me han llegado muchos mensajes, por eso se los compartí al inicio, donde han sacado muy buenas cuotas, han obtenido muy buenos ingresos. La herramienta sigue disponible. Voy a quedar atento a sus inquietudes. Los saludo su amigo El Capi y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.